Pero cuando usted danza adorando a Dios, danza en el Espíritu Y la Biblia dice que adorarme en la danza, alábame con danza, alabado sea Dios Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Tú danzas, yo danzo, danzamos como David En esta fiesta de Dios, que empieza y no tiene fin Tú danzas, yo danzo, danzamos como David En esta fiesta de Dios, que empieza y no tiene fin Esta fiesta no termina, esta fiesta no se acaba, esta fiesta no termina Escucha bien mi pana, está dura y perdura por la eternidad Porque viene de los cielos del Padre Celestial, del cual procede Todo don, sabiduría, gozo y la salvación Por eso le adoramos de corazón a Jesucristo Rey de Reyes, nuestro Salvador Mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Jesús Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Tú danzas, yo danzo, danzamos como David En esta fiesta de Dios, que empieza y no tiene fin Tú danzas, yo danzo, danzamos como David En esta fiesta de Dios, que empieza y no tiene fin Ahora nos gozamos, ahora le adoramos Ahora le adoramos, y como David en su presencia danzamos Porque su amor es real y verdadero, recuerda entregó su vida por el mundo entero Saúl mató a mil David a sus diez mil Saúl mató a mil David a sus diez mil Aleluya, 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 aleluya Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Tú danzas, yo danzo, danzamos como David En esta fiesta de Dios, que empieza y no tiene fin Tú danzas, yo danzo, danzamos como David En esta fiesta de Dios, que empieza y no tiene fin Ahora estamos en el gozo verdadero, en la fiesta de Dios Así como David danzaba con toda su fuerza delante del Señor Lírica celestial, una vez más, para ti papá Monarquía Records, produciendo